Le dije buenos días, buenos días Javier, por supuesto. Buen día, buen día, ¿cómo estamos todos en casa? Seguramente están bien, están contentando que están bien, y están allí acomodándose, tomando papel y lápiz, como siempre les recomendamos, para escucharnos y tomar nota. Venimos ya con un ciclo de cursos durante enero, que se va a extender seguramente a febrero, hay mucha información y las clases no vamos a dejar de cortar en nuestro ciclo por haber dicho que era enero. Por supuesto, continuaremos en febrero, contándoles y contentando con nuestro curé. Javier, en la última clase, el miércoles pasado, hablamos de muchas cosas, entre esas cosas que hablamos, dejamos una fórmula muy proactiva para que todas aquellas personas puedan ir trabajando, hablamos de frenar la reactividad, poner un stop y usar esa fórmula para poder empezar a cambiar nuestra conciencia y lograr cambios y transformación en nuestras vidas. Así es, también durante esta semana hemos ido recibiendo mails de distintos oyentes, y respecto específicamente a esto, hablamos la semana pasada de no hay bien y mal, no hay otra cosa más que lo que en realidad existe en el 99%, y lo único que hay es luz, oscuridad, proactivo, reactivo, entonces esta idea del bien y el mal, lo que está bien para uno puede estar mal para otro, porque lo que importa es lo que es reactivo. Venimos a este plano físico a transformar nuestra esencia reactiva. Todos tenemos ciertos estímulos, ciertos eventos en nuestras vidas que son los que apretan ese botón que me hacen reaccionar. Para algunos es la comida, para otros son las peleas, para otros es el ego, y para algunos el ego es el ego de querer siempre llamar la atención y hablar en público, y para otros es el ego de no querer llamar la atención y hablar en público por vergüenza o por miedo al error o al no ser aprobados, pero el hecho es que cada ser humano, de la misma forma que tiene todo un paquete de virtudes para desarrollar y de herramientas con las que llega este mundo, llega con un paquete de aspectos reactivos que viene a transformar. La pregunta es, mucha de la gente que nos escribió en la semana, una persona en particular nos dice, quiero que sepan que en realidad sé que el formato tradicional de la radio es mandar saludos y poner los nombres de las personas, pero como la mayoría de nuestros e-mails que entran son específicos a desafíos que la gente está atravesando o nos dicen, mirá, no me parece por esto o por lo otro, o qué quiere decir esto porque en mi vida me pasa tal y tal cosa, y la verdad que no nos parece correcto asociarle un nombre a esa... No personalizamos. No personalizarlo. Pero hay una persona específicamente que nos escribe esta semana, ayer casualmente, anticipando el programa de hoy, y nos dice, ¿cómo puede ser que antes de escuchar sus programas, y no soy una persona totalmente ajena a lo espiritual? Sentía que era una buena persona. Ayudo a gente, hago yoga, busco, medito, hago un montón de actividades espirituales y creo que soy buena. Ahora ustedes me vienen y me dicen que eso no es como se juzga si una persona es buena o no, que hay que lo que se juzga como bien o mal es proactivo-reactivo. Y cuando empiezo a analizar esta fórmula que ustedes me dejaron, me doy cuenta que en la mayor parte de mi vida, dice, soy reactiva. Dice, incluso tal vez el hecho de que voy a hacer yoga dos veces por semana religiosamente, no es algo que lo hago, es simplemente parte de mi vida, no es algo en donde hay un proceso proactivo de decir, bueno, es una decisión diaria de ir a hacer yoga. Y esto se entiende, es importante entender que lo que, si esto fuera un juego donde se suman puntos y el que más puntos suma gana, si ir a la clase de yoga, que a lo mejor al principio me resultaba desafiante, y hoy ya lo convertí en parte de mi naturaleza proactiva, en el momento en el que deja de ser un desafío, deja de haber una lucha interna en contra de, qué sé yo, decidí que me voy a levantar a las 6 de la mañana, dos veces por semana para ir a hacer yoga. Los primeros dos meses, una lucha constante entre la almohada, la sábana y la clase de yoga. Eventualmente lo internalizo y ahora lo puedo hacer fácilmente. Quiere decir que ese aspecto reactivo de fallarme a mí mismo o de querer satisfacer el deseo del cuerpo, de seguir durmiendo en lugar de hacer algo que sé que me hace bien, esa naturaleza reactiva que yo tenía en ese aspecto específico, lo conquisté, con lo cual deja de sumarme puntos. No, pero hacer yoga está bueno. Sí, está bueno y es una transformación que ya es parte de tu vida. Y no es que hay que dejar de hacerlo. No, por supuesto, sino que no puedo sentarme en los laureles de pensar ahora ya soy espiritual. Si hay todavía algo que me hace reaccionar, tal vez es la persona que hace yoga al lado mío, que me molesta cómo respira o esto o lo otro. Y tal vez ese empieza a ser el nuevo desafío. Ese empieza a ser el nuevo desafío. Y conquistar ese desafío suma puntos. Porque lo que vinimos a hacer es a transformar nuestra naturaleza reactiva, a nuestra parte animal, y empezar a hacernos más humanos. Entonces esta persona me dice, antes de escucharlo a ustedes, desgraciados, yo era una persona buena y espiritual. Desde que empecé a escuchar las clases de Kabbalah, Kabbalah aplicada, los secretos de la Kabbalah acá en Radio Dakota, resulta que no soy tan buena persona. No, no, no soy tan... Se mandó con no soy tan buena persona, pero creo que yo entiendo qué quiere decir. Ella, en términos kabbalísticos, está haciendo el efecto en su vida de... Y está actuando en... Se está dando cuenta de... Descubre en conciencia cómo es que está haciendo lo que cotidianamente hace. Y aún así, con el cambio de conciencia, podría estar haciendo lo mismo, logrando que eso sea un desafío. Sí, sí. Lo interesante es que la semana pasada dimos la fórmula proactiva y yo realmente le puedo decir a esta persona que esta persona es una persona espiritual porque sólo una semana después se le plantea esto en su mente. Al resto de los oyentes que todavía no le pasó, tengo que decirles que eventualmente les va a pasar. Van a empezar a cuestionar qué tan espiritual era antes de tener este conocimiento, antes de recordar estos aspectos de la esencia de la creación. ¿Por qué pasa esto? Y lo traigo... A esta persona le contesté un mail, entonces... Pero lo traigo al aire porque creo que es importante que estemos al tanto de que esto va a ocurrir. Porque siempre ocurre. Rabashlag da una analogía, dice si una persona está en un día soleado con una persiana, una de esas persianas de madera por donde pasan apenas algunos haces de luz. Esa persiana americana. Esa persiana americana. Y el sol está brillando contra esa ventana. Si uno se fija en los haces de luz, va a ver que hay tierra en el ambiente. Nosotros constantemente respiramos partículas de tierra y cosas que están suspendidas en el aire que no las vemos. Ahora, si bien el aire que hay alrededor de esa ventana o en esas ranuras de la ventana donde la luz nos muestra esas pequeñas partículas de tierra flotando en el aire, sería muy raro que nosotros nos acerquemos al haz de luz y respirar para ver con nuestros propios ojos como todas esas partículas de tierra que están volando entran en nuestro cuerpo. Es medio desagradable. Sin embargo, el resto del aire que estoy respirando es exactamente igual. Pero no lo veo. Pero no lo veo. Algo que hay que entender es que nosotros dimos la semana pasada una fórmula. Y la fórmula decía un estímulo externo despierta una reacción. Esa reacción está potenciada por un deseo y ese deseo es un deseo de satisfacer una necesidad inmediata. Alguien me grita, siento el deseo de defenderme y de gritar de regreso. Alguien, no sé, estoy haciendo dieta y veo una torta, siento el deseo de... Hay un estímulo externo y inmediatamente el deseo me moviliza a una reacción. El 99,9% de la gente vive a reacción. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la materia. Lo hablamos en las primeras clases. Entonces, la razón por la cual nosotros no podemos atravesar la materia física si bien es prácticamente 100% espacio vacío, 99,9% espacio vacío, es porque la esencia de la materia, del átomo, tiene estos electrones que viajan a una velocidad altísima y que están en un constante movimiento reactivo. El átomo no se pone a evaluar si debería de girar los electrones o no. La materia tiene esa esencia reactiva. El ser humano, cuando no aplica conciencia en su vida, sus pensamientos normalmente lo llevan a ser constantemente reactivo. Reactivo para una persona es algo absolutamente único a esa persona. Doy un ejemplo simple. Un empleado en un medio de trabajo, en una oficina, tiene un par, otra persona en la oficina, otro compañero de trabajo en su oficina que lo irrita. Sobre todo porque esta persona es violenta. Es una persona que es gritón, que a lo mejor, sobre todo, si tal vez no es realmente un par o a lo mejor es un poquito, no es el dueño de la empresa, pero es un superior. O tiene más años en la empresa. O tiene más años. Por alguna razón se siente en ese lugar donde puede, tal vez, maltratar un poco a alguien. Sujeto A, el maltratador, llega hoy de mal humor al trabajo y maltrata al sujeto B. Si el sujeto B es una persona iba a decir reactiva, pero vamos a mostrar que los dos son reactivos. Digamos que, con el perdón de la palabra, es una persona calentona. ¿Sí? Se enoja. Se enoja. Cuando se encuentra con alguien que le grita, que le empuja esos botones, aprieta esos botones, la persona reacciona y grita. ¿Sí? Y se arma la pelea y el día va a ser tenso y, ¿sí? Y sin duda, la persona, incluso el que grita de regreso, a pesar de que en ese momento satisface esa necesidad de defenderse y de gritar y de contestar, lo hace de manera reactiva, con lo cual, seguramente el resto del día va a ser un día miserable. ¿Sí? En el momento se siente bien porque gritó y contestó y después se queda temblando, se siente mal. Mismo escenario, sujeto C, sujeto A, llega a la mañana de mal humor, es un superior y empieza a maltratar al sujeto C. El sujeto C es una persona que tiende siempre en su vida a ser cobarde, a esconderse, a no contestar, a no enfrentar situaciones que tengan algún matiz bélico. Con lo cual, sujeto A le grita y el sujeto B baja la cabeza, se esconde, es personalidad, el sujeto C baja la cabeza, se esconde y hace exactamente lo que su esencia reactiva lo lleva a ser. Para un sujeto D que esté afuera viendo esto, tranquilamente puede pensar que el primero, el sujeto A, perdón, el B, el gritón, el que se defendió, pareciera que es un calentón, es esto, es lo otro, no es muy buena persona. En cambio, mirá el siguiente, el sujeto C, qué persona espiritual, a pesar de que le gritaron y esto y lo otro, se supo contener, no se peleó, no se peleó, uno no puede saber lo que pasa en la mente de otra persona y qué es reactivo y qué es proactivo. Por ejemplo, para el primero, lo proactivo tal vez hubiera sido callarse la boca, no gritar, aguantársela, decir, bueno, esto está pasando por alguna razón, es una prueba para mí, todo en mí me dice que grite y que le conteste y que, sin embargo, voy a detener mi sistema reactivo y usar la fórmula. Y usar la fórmula. Freno, stop, sí, alto, paro, al oponente y escucho lo que la luz tiene para decirme, rara vez la luz te va a decir, no, sí, 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 andá y gritale, peleate, agarrate a piñas, rara vez, ¿sí? Si bien, al principio de empezar a utilizar esta fórmula, les aseguro que la voz de la luz se va a escuchar muy tenue al lado de la voz del oponente porque estamos más acostumbrados a oír nuestro sistema reactivo pero sin duda la luz te va a decir que hagas algo si actuaste y te retiraste si no peleaste vas a tener un día distinto, ¿sí? Por eso la gran ventaja de las herramientas cabalísticas es que no requieren de que alguien crea en ellas, ¿sí? Hay que ir y probarlo y ver si es cierto. El otro tipo, el C, tal vez, lo que es proactivo para él, si él, cuando está por ir a esconderse y bajar la cabeza, detiene su sistema reactivo y dice, no, 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 un segundito, esto es lo que hago siempre, esto es mi reacción. Al detener el sistema reactivo, tal vez, lo que escuche que la luz le diga es que se pare y conteste enfrente de la situación y tal vez que hasta grite, ¿sí? Que seguramente si es lo contrario de lo que esta persona normalmente hace va a causar un impacto, un efecto, pero el tema es que nadie puede decir sobre otra persona este es bueno y este es malo, este es proactivo y este es reactivo, no lo sabemos, solo la persona lo sabe. Ahora, detener el sistema reactivo va a ser que inmediatamente esa reacción que siempre hago quede expuesta a la luz y seguramente no me va a gustar lo que voy a ver, ¿sí? Porque voy a empezar a tomar control y a tomar y a estar al tanto de en cuántas situaciones de mi vida no soy yo el que controla la situación, sino es mi mente, mi mente tira una respuesta para satisfacer la necesidad de ese momento y ¿qué termina pasando? La acción que llevo a cabo posterior a lo que mi mente simplemente me dice lo que escucho de la emisora de radio del oponente me meten problemas y después empiezo a darme cuenta que tal vez es así como todo ese caos que está en mi vida lo fui creando y no se siente tan bien. Tomar el proceso de tomar responsabilidad y de ver exponer nuestra negatividad ante la luz al principio es medio un bajón pero es el único y verdadero trabajo espiritual que venimos a hacer y es la forma de acercarnos a verdaderamente tener todo aquello que buscamos en nuestra vida. Aquí hay algo también poderoso que acabábamos de decir que tiene que ver con esto de no juzgar a las personas al estar cada uno de nosotros entendiendo que el proceso que tenemos que llevar a cabo en esta fórmula de ser proactivo de frenar nuestro sistema reactivo como cada uno tiene su propia corrección que hacer su propia transformación aquel que está gritando puede ser que esté por primera vez haciendo lo correcto muchos años haciendo lo correcto y tal vez desde mi mirada podría estar diciendo pero este hombre está loco está gritando se ha sacado debe estar nervioso por alguna razón y tal vez estuvo 50 años de su vida callado sumiso en un mundo absolutamente cerrado y cohibido y por primera vez está exponiéndose y poniendo no a la otra persona en su lugar sino a él mismo en el lugar no reactivo sino corrigiendo la reactividad para ser proactivo en su vida hay un pequeño test que uno puede hacer para saber si lo que escuchó por tenue que sea la voz que uno escucha cuando detiene su sistema reactivo si es la luz o es el oponente como se reconocen uno del otro la luz nunca te va a pedir que hagas lo que es más fácil para vos nuestro próximo bloque vamos a estar desarrollando esto que acabamos de escuchar de Javier los esperamos desde aquí de Radio Dakota seguimos desarrollando nuestro segundo bloque estábamos hablando de y dijiste Javier antes de cerrar el primer bloque la luz nunca nos pide que hagamos algo o no nos deja algo cómodo por hacer y esto tiene tiene sentido generalmente somos reactivos hablábamos de esto de la reactividad es difícil ser reactivo es fácil suele ser un camino fácil es ni siquiera requiere de algún tipo de decisión nada ser reactivo es automático no cuesta absolutamente nada entonces lo contrario puede también ser que tenga que sea exactamente igual no absolutamente no es opuesto generalmente lo que venimos haciendo y para que se entienda en términos generales es que estamos enojados gritando reaccionando comiéndonos el postre maltratando lo que sea porque eso resulta casi espontáneo natural como si fuese algo bueno sin pensar decíamos directamente llevado a cabo automáticamente estoy en automático me tocan la bocina me peleo insulto me gritan me tocan los botones y voy siendo reactivo justamente nos pasa esto cuando en la fórmula proactiva hablamos de frenar pensar y actuar nos damos cuenta que eso que tenemos que frenar ya es difícil ya suele ser un trabajo solo frenar frenar es difícil hacer el stop y luego llevar a cabo la acción contra la reactividad suele ser todo un trabajo igual hay pequeñas herramientas prácticas para irnos acostumbrando a esto que es empezar por detener los sistemas automáticos ¿qué quiero decir con esto? seguramente no va a traer ningún beneficio inmediato a mi vida si cambio la ruta por la que voy al trabajo todos los días pero por qué voy al trabajo todos los días por el mismo camino porque es el más corto porque esto o porque simplemente prefiero funcionar en automático y no estar realmente en control de mi vida ¿no les pasó alguna vez de subirse al auto con la cabeza pensando en no sé qué cosa y después 20 minutos más tarde bajarte en el lugar a donde ibas y darte cuenta que no prestaste atención en ningún momento en el manejo sino que fuiste en automático estabas con la cabeza en otro lado y quién sabe cuántas oportunidades pasaste por alto porque no estabas en ese momento porque hacemos mucho en automático el ejemplo del auto es extraordinario pero resulta que en realidad también así vivimos constantemente o sea es la constancia de terminar un día completo de tu vida dándote cuenta casi no pensaste en ningún momento todo el proceso de cada hora que estuviste haciendo te levantaste fuiste al baño desayunaste comiste saliste viajaste al trabajo hiciste el trabajo las acciones lo que tenías del día anterior llevaste a cabo interactuaste con personas terminó el día volviste a tu casa terminó el día laboral empezaste a conectar con lo que sucede luego del trabajo la actividad que sea y así cuando terminó el día en conciencia podés empezar descubrir justamente esto que estuviste un día en automático que tenés tu vida en automático pero la gente piensa y muchas veces preguntan pero un momento durante ese día tomé mil decisiones yo decidí si a la derecha o a la izquierda bueno seguramente si sos diestro elegiste hacia la derecha si sos zurdo elegiste hacia la izquierda creemos que estamos constantemente tomando decisiones y en realidad estamos operando en un constante sistema reactivo terminamos la y por eso digo que puede ser de gran beneficio aunque no se vea el beneficio inmediatamente el empezar a hacer las cosas de manera distinta siempre me levanto de la cama de un lado bueno mañana me voy a levantar de un lado diferente no porque crea que es mejor no importa no les estoy diciendo la cabalá dice que levantarse de la cama del lado derecho del lado izquierdo es mejor nada que ver la cabalá dice que dejar de levantarse todos los días reactivamente solo porque sonó el despertador es mejor no hay un mejor camino para ir al trabajo pero ir todos los días por el mismo camino en automático y muchas veces haber transitado me pasa a mí me pasó los otros días de descubrir un localcito de especies a una cuadra y media de mi casa y he pasado muchas veces de hecho está en la calle que conecta mi casa y esta radio entonces casi todos los días cuando vuelvo a mi casa después del programa de radio paso por ahí y recién esta semana lo vi ¿por qué? porque muchas veces uno va caminando con la cabeza en otro lado no está en el lugar en el momento no está presente y empezar a hacer estos ejercicios nos van a ayudar a acostumbrarnos a buscar lo automático que generalmente es reactivo terminamos el bloque anterior diciendo si no está seguro porque al principio no es fácil que cuando detengo mi reactividad inmediatamente pueda escuchar la voz de la luz porque en realidad tengo muchas ganas de gritar y tengo muchas ganas de reaccionar y tengo muchas ganas de hacer eso que normalmente hago con lo cual puedo llegar a escuchar algo tenue que me dice no hagas esto hace lo otro ¿cuál es la prueba? ¿cómo sé que lo que la luz quiere que haga es X acción que es distinta a la que mi sistema reactivo quiere que haga? ¿sí? porque mucha gente te empieza a decir detuve el sistema detuve mi reactividad pero esta vez la luz me dijo no, no, no tenés razón gritale lo puse en su lugar era lo que correspondía imagínate y la pregunta es lo que te dijo esa voz que crees que es la luz que hagas ¿era fácil de hacer? si era fácil seguramente era el oponente ¿sí? porque tenemos que entender el propósito que tiene este oponente hay una hay una historia en el Zohar que es una de las principales fuentes del conocimiento de la cabalá cuenta la historia de un rey un rey que tiene un hijo y le enseña todos los quehaceres de la corona y le muestra cada rincón de su reino y como se es un rey benevolente y como cuáles son las restricciones que una persona que tiene ese lugar de liderazgo tiene que ser capaz de hacer para tener control de sí mismo y entre muchas cosas le enseña a que tiene que vivir una vida ordenada sexualmente el rey le enseña según cuenta el Zohar le dice un rey por más que tenga a su disposición todas las mujeres del reino tiene que concentrar su energía en reinar y no en el libertinaje del poder que le da ser rey el hijo cumple 18 años y el rey decide que es tiempo de que salga solo al reinado a conocer los distintos lugares de el de del territorio del cual son rey y príncipe inmediatamente después de que el príncipe sale solo en su caballo con provisiones y demás para empezar un viaje de un año digamos para conocer todos los rincones del reinado el rey manda un mensajero y contrata en cada una de las ciudades a donde va a ir su hijo a la prostituta más bella que hay en ese lugar para tratar de seducirlo y disuadirlo del plan o del del trabajo que que habían pactado que él iba a hacer en ese año o sea lo quiere tentar lo quiere tentar ahora uno puede decir que este es un padre malo de alguna forma ¿sí? y también puede decir que esta persona esta esta prostituta que fue contratada para hacer esto está siendo un vehículo o un un mensajero del mal sin embargo nadie puede acercar más al príncipe a su padre en cuanto a crear un lazo entre ellos de respeto y de conocimiento mutuo como estas prostitutas que el rey contrata porque ante la ante un verdadero desafío es donde realmente se ve si la persona tiene deseo de simplemente satisfacer las necesidades de su cuerpo los requerimientos del cuerpo o si está enfocado en su misión ¿sí? va a ser rey de ese país un año de tener que vivir una cierta vida que pactó con su padre para ir y conocer los lugares y demás y no involucrarse con en este caso mujeres o deseos mundanos una tentación una tentación cual fuera esa tentación para algunos es la prostituta literalmente para otros es el pastel de chocolate para otras la adrenalina de gritar y pelear y lo que sea dinero robar poder poder por sobre todo ese oponente en el que se convierte cuenta la historia esta prostituta es el único que puede acercar verdaderamente al príncipe a su padre y de alguna forma este trabajo que nosotros vinimos a hacer a este mundo que es el lograr similitud de forma con el creador con la luz aprender a ser como la luz y no esta esencia carente de la vasija requiere del oponente ese oponente que en cabalá se conoce con el código con el nombre satán satán no es el diablo no es no es un personaje místico es una energía que todos nosotros conocemos es esa voz en mi mente que me dice comete una porción más de torta seguí durmiendo engañá a tu esposa no se va a enterar mentí dormí si bien es tremendo el trabajo que hace en contra nuestro nosotros necesitamos de un digno oponente para crecer espiritualmente y acercarnos en similitud de forma a la luz si no tuviese esa magnitud el oponente no sería tal desafío sería lo que hablamos antes algo fácil y cuando estás siendo fácil no estás creciendo creciendo no estás realmente en el desafío espiritual toda persona que practica algún deporte sabe que la única forma de crecer en un deporte es teniendo enfrente un contrario digno si un desafiante digno con lo cual este oponente si que como código nosotros llamamos satán este oponente que tenemos nosotros cada uno de nosotros primero que nada tiene miles de años de entrenamiento y su trabajo pasa por la sutileza o por lo menos en el proceso del camino espiritual hay dos grandes herramientas tres grandes herramientas que tiene número uno haber creado esta idea de que ese código esa palabra satán significa un tipo rojo con cuernos que quiero decir con esto el principal la principal herramienta que tiene el satán para luchar en contra nuestro que en realidad a la larga es a nuestro favor pero para para oponer resistencia a nuestro crecimiento es hacernos creer que no existe es toda esta fábula de las religiones de del diablo con el como se dice el triforque si el tridente tridente la segunda gran herramienta que tiene es la sutileza que quiero decir con esto mientras un ser humano está vivo siempre hay un aspecto del oponente que tiene del oponente en su mente de la inclinación a los deseos del cuerpo y a satisfacer las cosas a través de lo fácil a no ganarse la luz que tiene y esa ese oponente dura toda la vida y cuanto más crece espiritualmente la persona más sutil y por ende más difícil es el desafío porque es fácil no robar pero hay es importante Javier para desmitificar estos aspectos tal vez religiosos o todo lo que la gente imagina del satán del diablo etcétera es tal vez decir dónde es que está el oponente el oponente está en un opera en un solo lugar nuestra mente no hay un infierno en donde está el verdadero campo de batalla es nuestra mente y en el tercer bloque vamos a hablar en más detalle de este tema pero todos hemos escuchado en algún momento acerca de la famosa guerra de Armagedón muchos hoy en día se habla de este día 21 de diciembre del 2012 el fin del mundo como lo conocemos por el calendario maya por distintas profecías espero que sea cierto que el mundo como lo conocemos se termine y realmente empecemos a vivir en un mundo mucho más espiritual y más conectado a la luz sino a a los deseos de la vasija y del cuerpo pero en este en todo este tema de las profecías sobre todo aquellos que han leído alguna vez las profecías de Ezequiel y casualmente estamos ahora en una etapa en el año donde el libro que corresponde a esta etapa del año de los cinco libros de Moisés es el libro del éxodo y en las secciones del éxodo es donde el Zohar el principal libro de la Kabbalah explica sobre el fin de los tiempos el fin de los tiempos como lo conocemos hoy acordémonos que de alguna forma nosotros estamos todavía en el sexto día de la creación todavía no se terminó de crear este mundo y eventualmente se va a crear muy pronto esa idea de la guerra de Armagedón proviene de una historia bíblica que cuenta sobre el fin de los tiempos y dice que va a haber una guerra contra una nación o un grupo de gente y esa guerra se llama la guerra de Gog umagog que en arameo quiere decir la guerra del pensar contra el pensar de los pensamientos y las ideas la guerra final la batalla final esa gran guerra que muchos hablan de una tercera guerra mundial y demás esa gran guerra final ya está ocurriendo es la guerra que ocurre en nuestras mentes es la guerra de Gog umagog del pensamiento y el campo de batalla somos nosotros es esa constante pelea entre lo proactivo y lo reactivo entre la luz y la oscuridad y nuestra elección de conciencia en nuestra mente el campo de batalla es la mente humana vamos a ir a un nuevo corte hablando del oponente si lo necesitamos o no tres grandes herramientas que tiene a ver hacernos creer que no existe no que te están diciendo estos tipos de la radio de cabalá vos seguís si te gritan defendete si no esto es una selva la reactividad paga y es cierto la reactividad paga inmediatamente después te lo cobra con creces como te sentís después de haber discutido peleado gritado ni hablar si te fiestas las manos con alguien cada vez es peor cada vez es más difícil tal vez sentís que pusiste respeto que lograste no lo que pasa es que yo tenía que ponerlo en su lugar este hombre y después sentís el bajón un fuerte apagón en tu vida absolutamente lo dijiste antes temblando sin controlarte estás absolutamente apagado y siguiendo reviviendo esa imagen en la mente peleando la primer gran herramienta es esa ¿de qué te están hablando vos? tenés que subsistir acá el que no llora no mama esa es una número dos hablamos de la sutileza que tiene tenemos que saber que a medida que crecemos espiritualmente se va a ir haciendo más difícil es más fácil reconocer tu reactividad en las cosas gruesas pero a medida que pasa el tiempo lo que antes era obvio o sea lo que antes era difícil de reconocer se va a convertir en obvio va a decir ah este es simplemente el oponente salí de acá va a ser fácil echarlo de tu mente ¿sí? y no dejarlo que intoxique tu mente con pensamientos reactivos pero después están las pequeñas cosas los pequeños detalles y es parte del crecimiento ¿sí? porque siempre tiene que haber un desafío si el desafío no es a través del crecimiento el desafío es el mismo evento una y otra y otra y otra vez ¿sí? todas aquellas cosas reactivas todo aquello que manejamos en forma reactiva hasta que llega el punto en que decimos yo ya no puedo más trabajar en este lugar porque acá todos son malas personas ¿sí? con todos me peleo y te vas a otro lugar y la primera semana está todo bien sos el nuevo del lugar y está ¿sí? pasa una semana y dos semanas y un mes más tarde otra vez aparecen esos mismos personajes con otra cara ¿sí? aparece otro esposo golpeador otra esposa histérica otro jefe abusador aparece constantemente porque esas personas son simplemente mensajeros lo que vos tenés que hacer es superar esa reacción y mientras no lo hagas el partido va a ser cada vez más difícil ¿sí? y esto que dijiste que es sutil en este ejemplo que poníamos antes de la persona en el desafío de ir a su clase de yoga a la mañana una vez que esa parte la superó y la conquistó ahora tiene el desafío más sutil de esa persona que está sentada al lado que le hace también ser reactivo y le molesta entonces se observa que conquistó el gran desafío de levantarse tan temprano y ya ahora va no le cuesta acceder y ahora tiene una persona que cada tanto le toca un botón y esa sutileza en realidad nos afina nos pule en esos aspectos que en definitiva nos está elevando cada vez más ser espiritual decíamos no es fácil pero eso sí paga sí y una de las cosas que hay que entender que es realmente alucinante nosotros en la vida por sobre todo buscamos felicidad queremos dinero queremos esto pareja un montón de cosas pero en realidad lo que más queremos y somos sinceros es ser felices la felicidad es algo que no lo puedo conseguir de otra persona no es esta nueva novia esta nueva esposa este nuevo trabajo lo que me va a dar felicidad la felicidad es un paquete de energía que existe y es parte del 99% ¿cómo se accede a ese paquete de energía? a través de la proactividad ¿por qué? porque la la felicidad es la forma que tiene el universo para mostrarme que le gusta mi trabajo espiritual ¿sí? cuando estoy feliz por ninguna razón ¿sí? no pasó no hay algún acontecimiento no me gané la lotería no me dieron el aumento no no conocía a nadie nuevo sigo solo soltero y esperando a alguien pero de golpe estoy contento no sé por qué esa felicidad es la forma que tiene el universo de decirme estás en el camino correcto ¿sí? si estoy en un nivel de baja vibración de angustia de algo estoy haciendo mal ¿sí? nos pasa a veces que de golpe de la nada estás angustiado estás conectando con un paquete de energía que te lleva a la angustia a la depresión es otra vez el universo diciéndote Damián no es por ahí ese no es el camino la estás pifiando ahora si la batalla ocurre en nuestra mente y nosotros sabemos que están constantemente los pensamientos reactivos si yo no fuera nunca a pelear contra esos pensamientos reactivos y viviera mi vida como vive la mayoría de la gente reacción tras reacción reaccionan les da energía momentánea mucha más energía que ser proactivos se les acaba en un segundo y como sienten la carencia salen a buscar otra reacción salen a buscar otra persona con quien pelear otra cosa que comprar algo más que comer ¿sí? lo que sea que es el siguiente cortocircuito que me va a dar una recarga de energía aunque me dure cinco minutos y la gente vive esa vida evidentemente en ese estado de ser el oponente tiene control absoluto de la persona porque tenemos que entender por qué hay un bajón después del cortocircuito por qué comer la torta se siente tan bien y después me da culpa y siento el bajón porque esa luz no la retengo esa luz se la entrego al sistema reactivo a una gran batería que hay en el mundo una gran reserva de energía reactiva que se alimenta de luz acordémonos que en este mundo la única energía que existe es la luz yo decido si la sostengo a través de mi conciencia proactiva o si se la doy al oponente al satán ¿por qué la necesita el oponente? porque para tentar a la próxima persona ¿sí? el oponente funciona como una especie de sistema de pirámide ¿sí? ¿vieron esas pirámides esos fraudes que se hacen con una pirámide todos ponen un poquito de plata y el que está más arriba de la pirámide se lleva más plata y todos piensan que mientras más gente ponga arriba mejor me va a ir y un día se cae la pirámide ¿sí? un día después de 50 años bancarrota divorcio lo que sea todo venía también y de repente ¿sí? lo que pasó es que se cayó el esquema de la pirámide el satán presta luz mucho más fuerte inmediata y te la saca inmediatamente después pero te dice no te preocupes si vas y haces otro cortocircuito si sos reactivo otra vez te doy más y te la doy en el acto ¿sí? no tenés que solo tenés que reaccionar eventualmente llega la hora de pagar y ese son los y generalmente para la mayoría de las personas lamentablemente ocurre cuando ya están desganados sin fuerza y sin poder luchar contra eso pero si una persona está siendo digamos que dominada constantemente por el oponente evidentemente el oponente no tiene batalla ser reactivo no es un arma del oponente ser reactivo es una conciencia que el oponente instala en el cerebro de la persona en el momento que nace y si la persona no lo combate es automático ¿sí? no requiere de una inyección de energía en cuanto al pensamiento constante no requiere de un arma de lucha ahora en el momento que yo digo con mi arma que es alto paro el sistema reactivo el satán dice un momentito hace 50 años 40 años 30 años que te tengo funcionando en automático reactivamente y ahora quieres luchar contra mi voy a tener que sacar mis armas el oponente tiene un gran arma y va a ser el tema de la semana que viene hablamos de tres herramientas del oponente creer que no existe sutileza y aquí viene la tercera y esta tercera arma que tiene vamos a tener todo el programa de la semana que viene acerca de esto cuando nosotros le oponemos resistencia a ese control que lleva el oponente y lo ponemos en jaque ahí revela por primera vez su arma más poderosa la duda la incertidumbre la duda y vamos a hablar la semana que viene de donde proviene que hay tanta gente en el mundo en este momento que tiene ataques de pánico constante ansiedad de incertidumbre es algo como un fenómeno creciente y contagioso de donde viene es el oponente luchando la última batalla la última batalla es la batalla de la certeza en la luz contra la incertidumbre que produce el oponente contra la incertidumbre en que ser espiritual no paga y ese va a ser el tema de la próxima clase